tacos gobernador de tomaron. Vamos a cocinar la cebolla, tomate y ajo en mantequilla. Agregamos los camarones picados y el chile poblano asado y pelado. Vamos a sazonar con sal y pimienta y vamos a cocinar unos 2 a 3 minutos. Vamos a calentar las tortillas con poquito aceite. Rellenamos con queso y la mezcla de los camarones cocidos. Doblamos las tortillas y cocinamos hasta crujientes de los dos lados. Cuando estén crujientes sacamos y vamos a servir con uva de limón, salsa y poquito cilantro picado. Encuéntrame en Pinterest para más recetas deliciosas. Que los disfrutes mucho y nos vemos pronto.